Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls, mi nombre es Atox Y bueno, pues ya estamos listos para irnos de... ¿Han respawneado o no? Bueno, que digo, que ya estamos listos para irnos de aquí, ¿vale? He mirado la wiki, no hay nada importante en esta zona, no sé si me he dejado algún alma más o no Pero no me importa A ver... Lo que me importaría es encontrar la zona para irme Ahora... Yo juraría que era por ahí, ¿no? ¿Para arriba? ¿Hay alguna forma de subir? Si lo vi desde... Desde algún lado lo vi De hecho lo dije, dije, veis, mirad, subimos por ahí y se va por ahí Así, tal cual, ¿vale? O es para allá No, para allá no es ¡Bien! Ok, ahí casi Bueno... Vamos a ver Ay mío, de verdad ¡Sau! ¿También quiere? Casi Por ahí, ¿verdad? Lo que no quiero es meterle abro a lo... Iba a decir a los pantalones de antes, pero bueno, me había entendido Vale Vámonos Tendría que hacer antes... Bueno, a ver, puedo terminar esta zona y luego hacer el resto de cosas que quiero hacer Pero tendría que hacerlas antes que nada Por ejemplo, me gustaría llevarle a vamos las dos... Las dos de estos Vale Las dos titanitas O sea, las dos titanitas Perdón, las dos ascuas que hemos conseguido Vale Me gustaría pillar algún arma Ah... No sé si de fuego O de caos Me da igual, en verdad Cualquiera de las dos Más que nada por sacarme el... El trofeillo He quedado a la vuelta, ¿verdad? ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eh! Bueno, esto no pasa todos los días, ¿eh? ¡Eh! ¡Matadme! ¡Sacadme de aquí! ¡Hmmm! ¡Madre mía! Esta tembae tiene miedo Esto es... Esto es la definición del miedo Uno que tiene... Me voy a hacer usar un hueso de regreso, de verdad ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sal de aquí, por Dios ¡Eh! ¿Qué puedo subir? ¡Joder, hermano! ¡Qué complicado, eh! ¡De verdad! ¡Estoy bien! No sé si me matará este Bueno, podemos seguir ¡Eh! 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 De un cojón, ¿sabes? ¡Ah, 1200! ¡Ah, no! ¡El total, vale! ¡Hazé mejor! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué le va a dar a otro! ¡Uh-jum! ¡Uh-jum! ¡Un cojón! ¡Pero nada, vamos! ¡Venga! ¡No! ¡Y a formar mío! ¡Sue la ver subir por ahí, eh! Y que aquí hay un bicho Eso, va a decir Aquí hay un bicho muy feo Y muy malo ¡Mmm! ¡Mmm! Ok ¡Venga tú! ¡Bicho feo y malo! ¡Que jugar! ¡Las raíces no ayudan, eh! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Cree, rey! ¡No había paré! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! Gracias Muy bien Uy Un sacrificio raro Lo que me fascina de este juego Que A ver, te hagas el guerrero que te hagas El tipo de guerrero que te hagas Eres el puto amo, ¿vale? De toda la vida Así, o sea, da igual Eres el más poderoso del universo Ahora, cualquier caída tonta te hace daño Así Cualquier caída, además de un metro Esto ya, las rodillas Echas polvo, ¿sabéis? Cómo va el tema Hagan lo que hagan Bueno, a ver Ahí arriba hay una señora, ¿verdad? Ya Casi Muy bien Y ahí abajo Está nuestro amigo Pero Antes hay que dar una vuelta Hola, buenas tardes Aquí no hay nada A ver, señores ¿Por qué siempre os ponéis tontos Cuando me pongo a grabar? De verdad Queréis protagonismo, ¿verdad? Queréis protagonismo Sabéis que los gatos son los amos de internet Y queréis protagonismo Pazos de fuego, caos ¿Este no lo tenía yo? Me extraña, ¿eh? Y mucho, además Que no lo tuviera Bueno Vamos a bajar aquí Antes que Antes de ir a por el bot Que hay cosillas que tenemos que hacer El otro ya entra en su rutina De esto y como una puta cabra, ¿vale? Y... Estoy hablando del gato Como tiene que ser Hay que ir por ahí, ¿vale? ¿Eso es lo que yo creo que es? No Eso es un alma Bueno, un alma Perdón, un objeto A ver Quédanos por aquí Hostia, este es el atajo Ahí está el demonio de titanita No me apetece nada, ¿eh? A ir a por él Casi Me he pasado Da igual Paso de él, ¿vale? Lo estoy haciendo relativamente bien Y ahora como venga para acá Sin mis frascos de estos Porque ese tío Me va a hacer gastar frascos de estos Si no me mata Pues la verdad es que no me apetece, ¿vale? ¡Uh! ¡Uh! Hola, buenas tardes Vale Eh... Hola Hola, buenas tardes Ni se te ocurra, ¿eh? Te reviento, ¿eh? Ahí no voy a subir Oh Hola, señor Vale Esto es la quest, ¿no? Esto es parte de la quest Si no me equivoco Esto es parte de la quest Esto es parte de la quest Oh, ¡oh! Desculpe, me fui tan absorbido No, hombre No, hombre Tengo una idea, una buena. No hay buena, no hay buena. No. Ok, no, tengo la idea. ¡Y ya está! Me lo he cargado todo en algún momento. ¡Ay! Espérate. Bueno, bienvenida igual. ¡Ay, coño! Me pega fuerte, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¡Oh! ¡Que no, que no, que no! Tío, ¿qué haces sin querer? Venga ya, hombre. ¡Venga ya! Me estáis vacilando, ¿verdad? Me está... O sea, un puto golpe. ¡Tío! Tío, que no quiero fallar la juez de este tío. De verdad. Me parece ridículo, ¿eh? Más cuando estaba atacando. Para matar al monstruo, o sea... Perdona, pero no, ¿eh? Le habéis sentido alguno a esto, tío. Porque yo no se lo veo, ¿eh? Y que me persiga incansable. Por un golpe... Por un golpe... Normalmente te dan tiempo. O sea... Le dan un golpe y te dicen... ¡Ey! No sé qué. Mal hecho. Malo. ¿Sabéis? Ahí no. Le doy un golpe y ahora enemigos acérrimos. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. Vale. De momento me he ido a esto, ¿vale? Vale. 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 ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Voy a volver... Voy a ir al... Al... De esto de... Absolución. Para que me absuelvan. Por un crimen que no he cometido, ¿vale? Y volveré aquí. O a donde tenga que volver. Porque esto no tiene puto sentido. Y no sé, ni siquiera sé por dónde tengo que salir. Vale. Porque es que encima me acabará matando. Vale. En fin. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! Pues nada. Ya estoy de vuelta. 68.000. Ahora lo he tenido que gastar con la tontería. Aunque eso creo que en teoría me absuelve todos los pecados. Incluyendo... Los que he cometido. Incluyendo la muerte de... De Soler. Y... El ataque a Priscila. La amistiza. Que esa también cuenta como... Si la atacas cuenta como pecado. Porque claro, no te ataca de por sí. ¿Sabéis? Es un boss. Pero bueno. Ya sabéis. El caso. Lo que no sé. ¿Qué habrá pasado con este? No sé si contará como que su misión ha fracasado. O... No lo sé. ¿Vale? Porque... La verdad es que esto nunca me había pasado. También es que... Con el arma que llevo. Ya sabéis el dicho. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y con el arma que llevo. Es fácil... Que pasen estas cosas. Ahora veremos. Lo bueno es que ahora por lo menos tengo más frascos de estos. Que siempre mola. Que siempre mola. Bueno. Casi... Casi le doy... Me doy... La vuelta completa. Y le doy al que tengo detrás. Si hubiera estado bien. En fin. Ya. 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 No. No lo sé. Van dos mil. O sea. Sin... Y la de esto. ¿Cuánto deja? Hay que matarla de nuevo, ¿no? Ah. Solo sale una vez. Ah, vale. Vamos para abajo. Ayy. Voy a dejar de tirarme de fuego, hombre. Es muy violento. No. Ahora sí. Y ya está A ver Con lo bien que me había salido al principio Hay que decirlo Y ahora Ahora no sé lo que habrá pasado A ver Vale A ver si está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como esté muerto Es que ya no lo sé Es que ese es el problema Ya no lo sé Lo mismo se me ha jodido la quest Ahí como subo Tiene que haber alguna forma de subir Desde aquí Desde las raíces O algo ¿No? No parece Bueno a ver He cogido lo más importante de aquí Que era la titanita roja La losa Pero bueno Que no me hace gracia esto ¿Vale? Lo que ha pasado no Para nada Ya os lo digo Este estaba aquí Saltó para abajo Tendré que haber equipado la No mirad lo que está ahí No mirad lo que está ahí Espera que le dispararé a él Podemos hablar ahora Hijo mío No, no Bueno de ti Sí Esto no era lo que tenía que pasar Creo que no Creo Creo que esto no era lo que tenía que pasar Para hacer su pues bien Pero a lo mejor Ha pasado esto Porque me he ido ¿Sabéis? Lo que quiero decir Esto Por ahí no va Con mi negra Como me he quitado de en medio He escapado ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Yo no sé por dónde se salía Ay Dios Bueno Porque en teoría también Ahora tienes la Ahora tenías que hablar con la hija ¿Vale? Porque la Pues de Sigwil Sí De este Sig Sigwaro Como lo queréis llamar Y la de la hija Son Van paralelas ¿Vale? Más o menos Aquí está el objeto ese ¿No? ¿No? ¿No aquí? Pues eso Y Y no sé Lo que yo no entiendo Es que le pasa aquí a la gente Con morirse Porque después yo me muero Y aquí nadie me hace un drama ¿Eh? La verdad Bueno Ahí me voy a dejar ese objeto No sé lo que es Pero en paso ¿Sabes? Ya he hecho Técnicamente Lo que tenía que hacer aquí No sé si Desde arriba ¿No? Desde aquí Vámonos Paso No quiero más Porque además Intenta Intenta izquierda Eh Porque además El voz de ahora No me cae nada bien ¿Vale? Porque tiene la particularidad De que No No importa Lo bueno que seas En el sentido De que De la armadura De esto Te vas a caer ¿Vale? Y yo soy de especialista En caerme Y Me voy a caer ¿Vale? Y va a pasar Y voy a tener que volver aquí Varias veces Y eso ¿Vale? Y eso es lo que va a pasar ¿Vale? ti, ti, ti nada 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 ahí, ¿no? Ahora empiezo a volar. ¿Veis a lo que me refiero? Así, gratuito. Ok, ahora lo peor es que veis que sí, ha cambiado ya su forma, ¿no? O sea, que no tengo que volver allí. Pero mis almas están allí. Por lo que se antoja volver allí. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? Es que ¿qué son 100.000 almas a día de hoy? Este boss es muy mierder, de verdad, este boss. A mí me da mucho asco, tío. Yo no sé a vosotros. Pero a mí me da mucho asco. Entre las fases 2, super guerrero, super guerrero, dios o algo así. No he visto Dragon Ball Super. Y eso. En modo soy el puto amo. Me he enfado un montón con la vida. Soy emo, también. Soy on fire. Modo disco, también. Un poco en todo, vaya. Esa me la debería de haber visto. Tío. Muy bien. ¿Qué hago? Si me estaba riendo, literalmente. Ok. Ahora si no me equivoco, basta con ir recto, ¿no? Bueno, técnicamente. A ver. A ver. Tío. Tío. Tío, pero ¿qué hago ahí? Es que... Hay que tirarse justo en un hueco que hay ahí, tío. El cual no le he dado. Ok. Voy a probar una tontería, ¿vale? Pero primero cuando me deje. Lo bueno de este bot es que creo que tiene uno de los caminos más sencillos. Esta es la tontería, ¿vale? Y efectivamente no sirve de nada. No puedo correr, ¿eh? Con este hechizo no puedo correr. Este hechizo yo creo que es de los más inútiles del mundo. A ver ahora. No sirve de nada. Porque de algo sirve, pero vamos. Tengo que pillarle el hueco. Bueno. Justo. Me ha acabado justo a tiempo. Hechizo. Tengo que todavía puedo hacer una tontería. Oye, pues... ¡No! Ok. Volvemos al clásico. Vámonos. Curiosamente ha funcionado, tío. El problema le ha cagado al final, pero... Imagino que un estilo de armadura... De mucha... ¿Cómo se llama? Venga, hombre. Que una armadura... De mucha... Eso es de hijo de puta. Eso, perdona que te diga de hijo de puta, ¿vale? Ok. Pues vale. ¿Me vas a ir a bajar, por favor? No, no, no. Vale. No, no. Vamos. Voy a ir. No Ah, tampoco van así Ok A ver qué pasa si voy full Hubble, ¿no? Me sigue echando muy para atrás Para mi gusto, ¿eh? Pero bueno Y ya está Prefiero el hechizo ¿Y qué ocurre si voy con el hechizo? ¿Full Hubble? No sé Tengo que en verdad lo suyo es esperar por aquí Y cuando se me acabe el hechizo Ir corriendo Porque así no puedo llegar hasta ahí El problema no es por aquí El problema de ir corriendo y saltar A ver cuál es, ¿no? Ya se me ha ido el hechizo Ahora No Javier no Javier no No pasa Pero voy más rápido así Así ¿Ya la ataca? ¿No ataca? Espérate Voy a poner esto ya Por si no me da tiempo Que hoy me lo merezco también No es por aquí No es por aquí Ok Se forma que una torcha, ¿verdad? Me lo imagino A ver, por favor Mis almas Gracias Gracias He perdido casi Prácticamente Paso muy nivel Pero bueno Ok, reparar equipo Ya que estamos Estoy de reparar los dos Bueno, no ha sido mala idea La vez anterior Me costó más No tengo que ir aquí Creo, pero bueno Ok Vamos a ver Lo primero Largo, negro No, cuál es Hierro, negro Lo tengo mejor ¿Qué pasa? Madre mía Ha tornado el gato Y se ha llevado Y el otro se ha pegado un susto De verdad Las cosas que no me he probado Ni con los putos gatos Vale Bueno Vamos a mirar Varias cosas, ¿vale? Lo primero Yo no sé Esta tipa Si sigue estando aquí o no En teoría había que Comprarle todos los milagros Se los compré Luego pasaba No sé qué Yo qué sé, ¿vale? Luego parches A parches no lo he visitado Ahora que lo pienso No lo he llegado a ver aquí Vale Quiero cerrar varias cosas Antes del último El próximo vídeo Puede que sea muy corto ¿Vale? Porque lo que nos queda es La parte del final Para que nos entendamos ¿Vale? El final El super final Vaya ¿Tú qué? Ya estás contenta, ¿no? No, si ya Ya no Ya no A ti no te voy a matar Porque eres muy buena persona Demasiado buena Pero bueno Que te caes, hijo mío Bueno, pues ¿a quién me diría que a mí Que ese hechizo me iba a servir, eh? Ahora, el de sudor, relámpago Que no lo he usado En toda la parte esta Y mira que no es mal No es mala pelomancia, eh La de sudor, relámpago esta Pero yo qué sé No va a quedar al jo mío Hola No sé qué acabo de decir Pero me has calido Ok Ok Vale Ahora me quiero faltar a parches ¿Dónde está parches? Ahora sí debería de haberse movido Después de matar a Anito Ole Hostia, el select Madre mía, que antiguo Es más viejo que el botón select La verdad es que nunca he sabido Eh, miradó Estabas aquí todo el tiempo Oh, nos encontramos un juego ¿Cuántos de ustedes están ahí? Ustedes han llegado al momento perfecto Estoy terminado con el lootamiento No hay nada No hay nada Y maravillosos tesoros que tengo Ahí estás Oh, relajaré Ostras Espérate, estas cosas hay que hacerlas bien, ¿vale? ¿Qué? No Ah, no puedo, ¿vale? Ojo de la muerte Piedra prisma Humanidad Humanidad de gemela Y los miragos de curación Talismán Talismán de Zorolun Las... Uh, no sabía que vendía esta, gente Y las gestos de clérigo Todas las cosas que le han rapiñado a los clérigos que han matado Vamos Que han engañado Así declaro, ¿vale? En fin Sí, me suena ¿Tienes conocido a ese salario de salario? ¿Crees que en este, hermano? Es un idiota Idiota Pero él parece que es un muy fuerte Idiota Así que no te pierdas Y mantienes Y mantienes Y mantienes A tu lado ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¿Te conocías Petras? ¿Eso excepcionalicero? ¡Cierto! ¡No te has confundido por los discursos! ¡Son todos los mismos! ¡Habas conocido a Lautrec, el abrimido! ¡Cierto! ¡No pensarías en un poco de que se quiera. ¡Para cuenta por él! ¡Espe... ¡Estoy listo con el lobo... ¡Y maravilloso! No sé si ha sido casualidad Pero todos los que han mencionado Los he matado Vale, pues Vamos a ir un momentito Un dragón de piedra creo que es Ahora no sé exactamente dónde Creo que tengo que ir a la hoguera A la que había en el otro lado De este sitio, ¿se acordáis? No sé si voy a poder llegar Esto me hundo, ¿no? Si voy por aquí Pero es que en teoría tenía que sobrevivir Si mal no recuerdo En teoría tenía que sobrevivir Sigwil O ¿Cómo se llame? Al encuentro ese, ¿vale? Te decía que te había Vamos, que yo recuerdo la vez anterior Me pasó lo mismo O sea, no sé si fue porque morí yo Y luego volví O no lo sé Pero También se me murió ¿Vale? Y cuando fui Y la recompensa fue la misma El anillo ese moteado No Por favor Por favor Estas no ganan apenas almas, tío Para eso me voy a la cueva de cristal Pues eso Y Y una vez Y haciendo eso Y a la vez Al mismo tiempo Haciendo la misión de De la hija Primero la rescata del gole Luego la encuentra en no sé dónde Le dice que su padre ha ido a no sé dónde Pues en teoría Al final Los salvas a los dos En teoría, ¿vale? Pero No sé No las tengo yo Estás conmigo, ¿eh? O que en teoría Se los encuentras a los dos aquí ¿Se acordáis que De hecho a Sigwar Lo encontramos en Uy, coño A Sigwar Lo encontramos en Cabrón En este sitio Como se dice Buena cabeza En la entrada De El gran hueco Del árbol este Uy, coño Pues eso Había uno a ver aquí, ¿verdad? Cambio de lado, ¿vale? Que te vas a caer Pues no sé Que en teoría Se fue a buscar algo No sé el qué ¿Vale? Pero No sé Bueno, a lo mejor te Te lo tienes Aquí a ver No hay nadie, ¿verdad? Coño ¿Era más para acá o...? No, no ¿Qué coño? Si va a ser por aquí arriba O yo lo sé O por este Se ha parado la música Pues... Pues no lo sé A lo mejor me falta algún paso Y o algún paso más, ¿eh? No lo descarto, ¿eh? Pero vamos Obviamente por ahí no es Pues... ¿Qué quieres que te diga? No lo sé Pues nada No sé Lo miraré De todos modos Porque si Si lo puedo hacer Mejor Ahora lo que sí que tendría que hacer Son las cosas Que os comenté Vale Vale Que incluyen Darle a este Las A ver Yo tenía aquí ¿Verdad? Quiero ver una cosa Esto va a saber dónde está Garrado oculto Nunca sabemos dónde salió Esto Esto tenía Esto que requiere Para Para reforzar Tal cual ¿Trozos de titanita? Yo no se conseguía en trozos Vale Vamos a mirar Un par de cosas Vamos a ir a ¿Quién se ha muerto? Estaba viendo A ver si podía Mejorar algunas armas Antes de Antes de esto Antes del Inevitable Final No hay enemigos Así que me da igual ¿No vendían por ahí Trozos de titanita? Creo ¿Este lo vendía? Este vendía fragmentos Grandes de titanita Los trozos ¿Cómo se conseguían? Que conseguía un montón Me acuerdo También los vendía este No lo sé ¿Yo soy sincero? No lo sé Un cojón Últico Buenas tardes ¿No? Fuerza Este anito le canta ¿No? Uh-huh Uh-huh Me da palo Tío No poder No poder Eso Por favor Puede estar más oscuro Exijo que esté más oscuro Vale Vamos a hacer una cosa Certo A ver Porque la de La de relámpago no No sé Qué hace falta después Para mejorar el arma Aparte de trozos De titanita Así me caigo Pero no sé Si Las de relámpago Requieren Titanita normal Y luego Esto Hasta luego Voy a ir hasta donde esté Tío, eh Me da mucha pereza Pero Voy a ir Para darle las de esto A ver si tengo la posibilidad De mejorar Un arma más Vale Y Y una cosa Que nos quitamos Guau El escudo Más escudo Me la juego Sin Así ¿Por qué no? ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Ahora era aquí Ahora era aquí, ¿no? Bien Y ahora Vamos a ir por el camino No me convences Da igual Aquí están los Que me tengo que reír Que ha sido Que ha sido un montón Tumor Adiós Se me ha caído Encima los dos Oh, Dios Casi Casi Muy bien Muy bien Es el puto amo Muy bien Muy bien Es el puto amo ¿Qué le haré? Ya está, eh Que me lo molestáis Este no tiene la voz rota Ni nada, eh Vamos Que me lo matas Vamos Un poco más Y me lo matas Así Tal cual Vamos ¿Alguien más? Vale He estado tentado A atacar Pero vamos Un ojo de fuego grande Por contentor Bueno Bueno, ¿qué fue eso? No se convirtió A ver ¿Y ahora? ¿Por qué? Es un ember Unlike any That I have seen A muy curiosidad ¿Puede ser la flame De la lucha legendaria? ¿Qué? Lo sé ¿Puede que te dejaste Que ember Conmigo Claro Oh, Manos Nunca te dejaría Claro Madre mía Va a dominar El mundo o algo Ahora sí puedo Fuego 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 plus Y KO Muy bien Y ahora Puedo pillar Mi Uchi Gatana Y Otra vez Esto lo hace dos veces Un poco Pasamos de fuego Venga A ver si puedo Tiro a cero de fuego Perfecto Modificamos equipamiento Y ahora Podemos pasar A fuego 6 O a KO Y ahora Voy a pasar A fuego 6 Perfecto Y ahora Fuego Fuego Tengo dos losas De cizanita roja De cizanita roja Y ya está Y esto Debería ser un trofeo ¿Verdad? Y Perfecto Pues ya que estamos aquí Sí ¿Por qué no? Así me ahorro Chicatana Kaos Aunque no sé Si voy a poder Trozo de Titanita No Me falta un trozo De titanita Me cago Y tú no tienes nada Realmente de titanita Me cago 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 Esto es otra De las cosas Que quería hacer ¿Vale? Que es Matar a todos Los herreros Tendría que haberlo Hecho con el otro Con el de Ah no Orlando Pero bueno Si da igual Venga vamos a No tengo ninguna De estas cerca Si Yo no sé La verdad No tengo ganas De matar más De matar más De reforzar nada más Estoy muy aburrido O sea muy aburrido No quiero Que quiero terminar Con esto Vaya Vamos a matar A los herreros Porque cada uno De ellos Te da su martillo ¿Vale? Que es una cosa Que no hice En el anterior gameplay Y bueno Por lo menos Una cosa más Que me llevo No he podido Hacerlo de fuego No me voy a buscar Ahora la vida Para Se que Intercambiándole Objetos a Snugli O el cuervo Como se llame En esta entrega Da igual Te da un montón De titanitas ¿Vale? Diferentes Y seguramente Con lo que me de Podría terminar De reforzar Pero da igual ¿Vale? Paso Aquí no quiero ¿Vale? Vamos a terminar ya Dark Souls ¿Vale? Porque queda mucho Souls por delante ¿Vale? Ah Y no le he dado Ah Bueno Si me va atrás Tío Donde te estoy rajando Te tiene que doler Tío Esto si que me duele Esto me duele Un montón Si creáis que no Pero me duele Y el tercero también No te voy a mentir Venga Vamos a terminar con esto Que quiero terminar Ya está El próximo vídeo Puede que dure muy poco Puede que dure 10 minutos A ver Que 10 minutos No creo que dure El próximo vídeo Ni Ni matando al jefe A la primera ¿No? Pero bueno Puede que dure 20 minutos Lo que sea Pero Este me da Este me cae mejor todavía A puñetazo Esto si que no me lo esperaba Hijo de la gran puta Buena paliza Mira que Los NPC suelen Escalar mal De De esto Pero vamos Que haces Me mata Me mata y pierdo las armas Que me está matando Un señor de 60 años Yo no digo nada No Eso no es lo que quería hacer Corre Ahora Que no me gusta nada Matar NPCs Nada Pero nada Nada Pero Hay que hacerlo Bueno Y ya está Bueno Lo vamos a dejar aquí Ya para el próximo vídeo Hacemos el resto Como digo Durará más o menos Depende Si dura poco Pues No me costó tanto Matar a Win La vez anterior Ya lo digo Así que esta ya veremos Pero bueno Que Que Si dura poco Veo que dura 20 minutos Una cosa así Pues intentaré Que el mismo día Que terminemos El próximo Empezaremos Dark Souls 2 ¿Vale? Eso Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Bueno Gracias.